Este martes, en vivo, Fox Sports y Fox Sports HD, la casa de la Libertadores. Bien señores, estamos de vuelta, un estadio olímpico con mucho público para observar. Insisto, la última oportunidad de Lazio de no perder la pisada, tanto a Napoli como a Juventus. Ha ganado Juventus 2 a 0, espera el resultado entre estos dos equipos. Entonces, un empate también le viene muy bien a Juventus. Sí, me parece que a Juventus lo que mejor le viene es lo bien que está jugando. Sí, o que gane Lazio o un empate, no que gane Napoli, ¿no? Marquetti el arquero, Conco, Biaba que vuelve en lugar de Cianí, André Díaz el brasileño que vuelve en lugar de Caná y el rumano Radu los cuatro defensores. Cristian Ledesma, el argentino naturalizado italiano como volante central, Antonio Candre van la derecha, el Tata Álvaro González y Hernanes, uruguayo y brasileño respectivamente en el centro para jugar. Stefano Mauri en la izquierda y Flo Cari será el único atacante neto. Mientras, empieza a recuperarse Glose, que tendrá para tres meses una baja tremenda para Lazio, y empieza a adaptarse Luis Sajá, el francés, que hoy estará en el banco de los suplentes. Napoli, De Santis, Campañano que hoy vuelve en lugar de Grava, Paolo Canavaro y Gamberini, Mesto, Berami, Inler, Zuniga, el colombiano, Marek Hamsik, Pandev y Cavani. Dos cambios con respecto a su último partido Napoli, la victoria 2-0 ante el Catania, porque también vuelve Inler en lugar de Zemayli, suspendido. Ya dijimos Campañano por Grava. Cuatro cambios en Lazio tras haber perdido otra vez más este fin de semana. Uno de los últimos nueve puntos en juego sacó Lazio, se viene cayendo y tiene que recuperarse. Biaba vuelve en lugar de Cianí, André Díaz vuelve en lugar de Caná, Cándreva y Hernández vuelven en lugar de Lulic y Close, en el equipo de Vladimir Petkovic. El árbitro principal de este partido será Daniele Orsato, de 37 años. Yo creo que la debacle de Lazio comienza en esta cancha frente a Kigo Verón, a un partido disputado en el Estadio Olímpico, donde realmente, no solamente perdió, sino que jugó muy mal aquel encuentro, ¿no? Había jugado Copa Italia frente a la Vecchia Signora también y reservó algunos jugadores. Por ejemplo, Mauri no estuvo desde el comienzo en aquel partido. Y creo que comienza una pequeña debacle, una pequeña debacle de resultados y también de rendimiento. Flocare y las flores, ¿no? Bueno, ¿para quién serán? Señores, la imagen de Edison Cavani, el uruguayo, el goleador que tiene el torneo. Y Petkovic, por ahora muy, pero muy tranquilo. Hermosa la camiseta celeste titular de Lazio, sin publicidad en el frente. Este es Cavani, el compatriota de Álvaro González, goleador de la Serie A. Hay algunos datos tremendos de Cavani con respecto a goles anotados y asistencias en este torneo. Entre los suplentes de Lazio, se destaca la presencia del francés Luis Zaha, el ex Manchester United, que viene de jugar en Sunderland y ha venido como reemplazo por la lesión de Closet. Como tiene el ojito, el Tata, ¿no? Tata González. Moradito, moradito, ¿no? Sí, señor. Y aquí los suplentes de Napoli, con Pablo Armero, el colombiano. Y una de las incorporaciones, el ex Siena, Emanuele Calayó, en el banco. Bien, señores, se nos vienen los primeros 45 minutos de este encuentro. Gran encuentro que tenemos para compartir con todos ustedes. ¡Gracias! Señoras y señores, dio comienzo al encuentro en el Estadio Olímpico. Ya están jugando Lazio y Napoli. Venga, la marina de un partido de fútbol, mi estimado, mi querido Trillini. Por supuesto que no, Julián. Y mirá qué partido para la Serie A, Team Lazio-Napoli. Tercero y segundo, respectivamente. Oigan, la Juve y los obliga. La salida de Biabá. El envío largo de Biabá. Procari que venía para buscar Gamberini, que la va sacando. La salida ahora de Hansi. Recupera la pelota, Lazio. Hernanes. Biabá. Díaz. La salida de Radu. Ledesma. Valerio largo de Ledesma. Campañaro alcanza a tocar la pelota. Flocari. Venía Canavaro, no pudo salir Canavaro. Le dio un cabezazo Canavaro. Ahí, saque desde el arco, señores. Va a ponerse otra vez a... Nápoles. De Santis. Para acomodar la pelota por ahora. El partido 0 a 0. La imagen del goleador del uruguayo, de Edición Cabane. Gamberini. Gamberini. Se arriesga a salir jugando en Nápoles. Gamberini. La pelota por el medio ahora. Recuperado el balón. Otra vez el Tata González. Viene el Tata. Hernanes. Está Hernanes. Le dio a Hernanes. Qué cerca que pasó. Tricini, la primera del partido, señores. Lo tuvo Lazio. Bienvenido a Hernanes con esa protección. Vuelve a darle fútbol a Lazio. Ocho goles en la temporada. Algunas asistencias. Y una deliciosa pegada. Esta vez de zurda. Contra el palo derecho de De Santis. La primera para Lazio en el arranque. Salió a presionar bien arriba al equipo local. Vio largo la salida para el Nápoles. Zúñiga que la va bajando. Sacaba la pelota Gamberini. La quiere. Edison Cavani, señores. Habrá lateral. Favorece otra vez. Al equipo romano. Candreva. Viene Mauro y viene. Conco. Por el sector izquierdo. Buscaba la pelota errado. No lo vieron por ahora. Se le fue a Conco. Estaba solito, libre sobre otro sector. Señores. Hay un nuevo lateral. Favorece. Una vez más a... El Nápoles. O sea, los técnicos jugando su partido. ¿No? Del Nápoles y el del Lazio. Venía a buscar la pelota Zúñiga. No lo vieron. Hansen que tampoco llegaba. La va sacando Gamberini. En el fondo. Tocan la pelota a Edison Cavani. Tengo muy trabado por ahora. Flocari que va. Insiste Flocari. Viene Flocari. Se suma a Rado. Se frena a Rado. La quiere Tata González. La pide de Esma. En la mitad de la cancha. Cambio de exponente. Conco que va. Candreva que la viene a buscar. Señores. Pica la pelota. Zúñiga para marcar. Candreva para atrás. La posición ahora de Conco. Conco. Porque de primera buscando a Candreva. Por adentro aquí de Maury. Llega también Flocari. Maury que no va a llegar nunca. La va sacando Zúñiga. Hansen. Qué bien que Mago pasó. Me gusta esta Tricene. Mirá. Gácerá. Gácerá el Uruguay. Me gusta esta. Me gusta. Cavani que no va a llegar. Tampoco podía controlar la pelota. Pandev. Ahí un nuevo corte en el fondo de Díaz. Y ya sale Ledesma. Ya se viene Maury. Ya está Flocari. Flocari que va. Pica la pelota. La va sacando en el fondo otra vez Canavaro. Campañaro. Canavaro. Sale Canavaro. El envío largo de Canavaro. Pica el balón. Y la pelota es de Marchetti. Cuenta historia con ese apellido. Sí señor. Canavaro. Armando de Fabi. Sí señor. Cuenta historia. Sobre todo con esta camiseta también. Recuerda que Canavaro alcanzaba pelota. Para verlo a Diego. Y cuando Verón se lo presentó a Diego. En un partido. Se puso a llorar cuando lo saludó. Y después fue un grandísimo defensor. Oh. Campeón con Italia. Tocando su punto alto de rendimiento en Alemania. Donde fue uno de los mejores. El capitán de esa selección sur. En el ataque hoy junto a Cavani el macedonio. Goran Pandep. Que de a poquito se va ganando su lugar en el Napoli. Que tiene una historia muy particular. Ha jugado cinco temporadas en Lazio. Convirtiendo 49 goles en 159 partidos. Pandep. Hoy enfrenta a un club en el cual lo han disfrutado. Sobre todo en este estadio gritando muchos goles con la camiseta celeste. Hernanes juega por afuera. Sube Conco. Viene Conco. A ver qué hace. Se va picando ya Mauri por adentro. Llega Conco que va enganchando la pelota ahora. La marca de Zúñiga. Enganchó para adentro, para afuera. Se hizo un nudo Conco. Se ató viste. Sin embargo consigue el tiro de esquina que favorece a Lazio. Señores. Cinco minutos. El partido por ahora. Cero a cero. Viene Conco. Viene Conco. Viene Rado. Lentamente se van picando los jugadores del Napoli para defender este tiro de esquina. Conco. Conco. Y va Rado que también tiene el segundo palo. Atención. Marca Canavaro. Llega a Candlema y el centro. El primer palo. Sabes que estaba solito Rado. Pero no tiene derecha viste. Es muy zurdo. Y le quedó incómoda. Mirala. Mirala. Fue al primer palo. Se escapó de la marca de Zúñiga. Y la tocó con la cara externa del pie izquierdo el rumano Rado. Jugada preparada. Elaborada. Entrenada. Y a punto estuvo de otorgarle a Lazio la primera ventaja. De Santis. Que se enoja ahora. Le pegará de Santis. El envío largo. Recupera la pelota. Rápidamente Lazio. Renales que busca. Mauro y que la aguanta. Falta de adaptar. Dice que no al árbitro. A mí me pareció. ¿Qué querés que te diga? Veráme que para mi gusto estaba cometiendo infracción. Remata el arco. Muy de verdad. Muy de verdad. Muy de verdad. Que André. ¿Viste lo que hizo, no? El cine. Valió el intento. Obviamente no le salió bien. Lazio sale a presionar bien arriba a Napoli. No lo deja jugar ni pensar. No lo deja jugar ni pensar. Campañano. Flocare. Nuevo lateral, señores. Favorece otra vez. Alazo. Para Alazo. Tata González que quiere la pelota. Flocare que se va ubicando en el área. Veráme que retrocede. A ver para quién fue. Para Alazo. ¿Sí? ¿No tocó Flocare? ¿Seguro? No, la saca el de Napoli. Vamos, vamos. Vamos a discutir eso. No, no, no te voy a discutir en el lateral. No se le puede pedir al Leimane. Ah, no, no. Al asistente. A ver. ¿La va sacando Campañano del fondo, señores? No, no, tenés razón. En el barrio no discutíamos los laterales. No se discuten los laterales. Pero acá se discute todo en el fútbol actual. Te le llene. El lateral, señores, favorece el Napoli. Es cierto. Es una mala costumbre. Bueno, atención con Flocare. A mí me gusta mucho. Es un delantero de 31 años que habitualmente es suplente en este equipo. Hoy tiene la chance por la lesión de Clos hasta que se ponga bien Sajá. Estimamos. Nápoles al club al cual más le marcó. Cinco goles le hizo Flocare al Nápoles. ¡Epa! Ah, mirá que salida de Santi. Que Andréva. Mirá que regalito. Que Andréva. Se cayó solo, ¿eh? Solo. Sí, muy bien el árbitro. Solo. Menos mal, porque la salida con las manos. Había sido un horror. El arqueo del Nápoles. Mirá lo que hacen los muchachos, ¿no? A Navarro que la va sacando. Sale malo. Tal vez el Nápoles la tiene conto. Juego para la desma. Mirá cómo está el técnico. Y no es para menos, pero Cali que va. Hernani que buscaba. Gamberini que la va sacando el número 55. Bajaron la pelota. Se viene Hansik. Se frena ahora. El tactuado juega para atrás. Gamberini. Canavaro. Sale Canavaro. Buscador de uno de los tantos en el triunfo frente a Catania, ¿no? Claro, el otro lo hizo Hansik. Napoli deberá buscar otra salida. Es evidente que le marcan el primer pase y lo complican. Ahí está. Ahí empezó a moverse. Hansik. Recordemos que... Perdió frente al Genoa, Lazio. 3 a 2, si mal lo recuerdo, señor Trigini. 3 a 2, sí, señor. Que viene de caer ya en dos partidos. Uno de los últimos nueve puntos, Lazio, lo que lo alejó de la pelea. Estata González juega sobre el sector izquierdo. Suba Rado. Barrado. Se proyecta Rado ahora. Por adentro va llegando Hernández. Movedizol ocho. No lo vieron por ahora. La pelota para Talakir el Edesma. La sacaron para Candreva. Llega Floccari. Me gusta esta. Floccari. Me quedó muy arriba. 58 goles en serie para Floccari. Ex jugador de Atalanta. Mecina. Genoa y Parma. 5 goles al Napoli. Club al cual más le anotó el dato que marcamos aquí. Probó el zurda. La tiró a cualquier parte. En el actual torneo va marcado 3. Esta es la salida de De Santis. Que se queda corto. Intentó abrir para Zúñiga. Robó Candreva. Zúñiga le saca la pelota limpia. El árbitro bien. Ubicado. Dorsato le dice levantate. No pasó nada. Jansé. Viene Zúñiga por afuera. Ya lo vieron. A ver. Zúñiga. Zúñiga. La tendieron a Pante me parece en el camino. Ahí está. Mirá. Creo que fue Álvaro González. Viaba. Salió lejos y el experimentado defensor le dejó la pierna arriba. No lo pudo advertir el árbitro. Siguió la pelota. Era una jugada de amarilla. Salió lejos y el experimentado defensor le dejó la pierna arriba. Zúñiga. Hernanes. Candreva va. Cuatro contra cuatro. Cuatro contra cuatro y me gusta. Con Cubá. Viene por adentro Floscani. Llega Maury. Floscani. Sí, 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 sí. Gol, gol, gol. Gol. Lo tiene de hijo, ¿eh? Gol. De Lazio. A los once minutos, sí, a los once. Lo hizo Floscani, que no tiene de hijo en Nápoles. Señores, como decía Damián Trigini, nuestro comentarista. Lle hace uno. Napoli cero. Aprovechando su titularidad, full Floscari. Queréndose ganar un puesto. La contra la arrancan por la banda derecha. El tándem. Candreva y Conco. El francés mete el centro. Perfecto. Medido. Hasta tiene tiempo de bajarla con el pecho Floscari. Cuando tal vez lo lógico era meter un cabezazo de zurda. Ante el apuro de Paolo Cannavaro, la mete a contrapierna de De Santis. Y abre el marcador Lazio. El que más atacó, el que más presionó, el que más buscó. A través de Floscari. Y una estupenda contra originada en la derecha. Se pone en ventaja. Lo gana desde temprano. Cuarto gol de Floscari en el torneo. Sexto que le mete al Napoli. Club al cual, como bien dijo Brisco, tiene de hijo. Camperini, mano y marito. Pecto B, que se está levantando ahora. Buscando a uno de sus jugadores. Ledesma, que acomoda la pelota. Gana Lazio, 1 a 0, señores. Esto le viene bien a Juventus. Este resultado. Y sí, porque amplía la diferencia a 6. Con Napoli. Falta tanto, Julián. Y bueno, pero son 6 puntos. Se viene Ledesma, centro pasado. Cabezazo de Díaz. El brasileño arriba. La pelota va a ser otra vez para el Napoli. Mirá que lindo gol. El centro de Conco es fabuloso. Demostrando que Napoli tuvo problemas en el arranque del juego. Todavía no se pudo meter en el partido el equipo de Mazari. Y te voy a brindar un dato más con respecto a la acción. Esta es la décima quinta vez que arranca ganando un partido en el torneo. De las 14 anteriores, 13 fueron triunfos. El mejor de la Serie A en ese aspecto. Zuniga, Hansi. Al rebote, Marchetti. Que se queda con la pelota. Todavía no la ha tocado Edison Cavani. Todavía no tuvo ninguna. Hay que seguirlo. Está dolorido Mauri, capitán. Sí. ¿Todillo? Aparentemente. Todillo derecho. Aparentemente. Mirá la repetición de la jugada anterior. Se pudo escapar Hansi. Por primera vez tomó un protagonismo con el arco de frente. Metió el zurdazo al centro del arco. Marchetti dio un rebote que pudo neutralizar. Y además tenía los dos centrales encima. Habrá que ver si Lazio hoy hace valer esa estadística. Que ha sostenido durante el torneo. Arrancó 15 veces ganando con la de hoy. De las anteriores, 14. Solamente una le pudieron empatar. Este es el gol de Floccari. Hace un par de minutos. Todo bien hizo Floccari. Pero es cierto, tuvo un metro de ventaja. Y un segundo para en dos tiempos resolver la situación. De todas maneras, hay mérito para los tres. Para Candreva que arrancó la corrida. Para Conco que lo pasó por afuera y metió el centro perfecto. Y Masarri preocupado porque Napoli no otorga ninguna respuesta. Hasta aquí. Respuesta que no otorgó tampoco el arquero. No reaccionó para nada. Le pasó la pelota por al lado del pie izquierdo. No sabe dónde va a patear Floccari ahí. Entonces está parado en el medio. Y cuando reacciona la pelota... No, no reacciona, Trichini. Mirá. No reacciona, fíjate. No reacciona. Nada, nada. No reacciona nada. Yo le sacaría bastante culpa al arquero. La podría sacar. Su trabajo es atajarla, obviamente. Le pasó por el lado a Trichini. No es que pateó un costado fuerte, un bombazo. No. La bajó y pateó abajo. Está bien. No, está dentro del área. Es más error del defensor. No le da un metro. En esto estamos de acuerdo. Me llama poderosamente la atención la reacción de Santis. La no reacción. No se tiró. Claro. Ahí, miro. Pero te digo, yo me pongo en lugar de Santis y cuando Flocari la para con el pecho, dice ¿Dónde me laí? Achica. Puede ser. Se quedó muy parado. No puedo tener aire, achica. Se quedó muy parado. ¿Qué es eso? Yo le digo porque empezó mal el arquero. ¿Sabes por qué te digo? Porque empezó sacando con las manos y regalándosele a un delantero. Ya eso te marca una pauta de cómo... La anterior. Si, si con la mano saliendo solo, libre, se le da un tipo a tres cuartos de su campo, o sea... Ya es... No empezó para nada bien de Santis del partido. ¿Entendés lo que te digo? Puedes raro con el pico. Con la mano. Es como sacar un lateral y darse al contrario y al lado del área. Voy a seguir distribuyendo mérito mayor a los tres futbolistas de Lazio que armaron la jugada. Está bien, Triciño. Y lo que vos aportás es enriquecer a la transmisión. Aporta al debate, que es lo más lindo que hay. Había falta sobre Mauri, señores. Sigue Doloredo. Claro, Iván y le pegan en el tobillo. Mauri lo quieren sacar de la cancha. ¡Ah! Se resbaló yendo a buscar la pelota en el gol. Querido, Mau. Se dobló el tobillo por ir a buscar la pelota rápida. ¿Qué haces algo del director? Excelente. El director Mauri, la próxima. Deja la pelota ahí. Que la lleven los del Napoli. Ah, los vetejá. Candreva, señores. Me parece que si hubiera modificación. No se puede creer que se tenga que ir por esto. A ver, Candreva le dio el arco. Candreva. Pero acá les te digo que no es un buen partido para el Santi. ¿Por qué no me das un crédito, Triciño, con los arqueros? ¿Qué cosa? ¿Viste lo que hizo? Le partieron más o menos desde Napoli. ¿Viste el rebote que da? No es un buen partido seguir al arquero. Si Lazio se predispone a patear. ¡Vaune! Lo cari que va, Candreva. Yo le pego, eh. ¡Candreva! ¿Viste? Claro, le pego de todos lados ahora. No solamente lo avivé yo. Se avivaron los jugadores de Lazio. Pero mirá cómo está. Hay que patear, dijeron. Te digo, de Santi se le escaparon dos y en el gol no reaccionó. Pero los defensores de Napoli hoy no le están dando una mano en lo más mínimo. Esta es la que se le escapa. Es un bombazo de Candreva que le pega muy bien a la pelota. Cierto, da un rebote impropio de un arquero. Después la que sacó recién es excelente. Se viene por adentro. ¡Vaya va! ¡No llega Deas! Tira del centro cerrado. No lo ven bien al uno. Inteligente los jugadores de Lazio. Se vienen las contras ahora. Me gusta. Bueno. Estata González cerrando muy bien. Va Estata. Juega por... Buenas, Conrado. Está abierto el partido. Yo creo que en este primer tiempo vamos a tener un par de goles. No uno más. Un par de goles más. Peresini. ¿Viene bien? ¿Cómo está? Sí. Se viene Conco. Conco que va tocando este Candreva. Candreva que la va a tirar afuera porque se viene la modificación. Se va. Mauro no se puede creer. Lesionado por festejar un gol. Increíble. Se viene Lulich. Upa. Reaccionó feo. André Díaz con Cavani en la jugada de pelota parada anterior. Epa, epa. Mínimo amarilla para André Díaz por esta reacción. No apreciaba Lulich a la cancha. Al bosnio. Mauri se lesionó yendo a buscar la pelota en el gol. Desflocar. Insólito realmente. Lulich tiene 27 años. Viene del Young Boys de Suiza. No puede pisar. Y Mauri que es un jugador importante para este esquema. Le deja su lugar a Lulich. Hacé memoria, Trissini. Un jugador lesionado por festejar. Ay. Hay casos. No se me viene. El fútbol italiano no se me viene. El gol no fue ni siquiera de él. No fue de un compañero. Bueno, por ejemplo, a Palermo se le cayó una pared encima, ¿no? Se acuerda cuando jugaba en el Villarreal. Pero bueno, eso fue una desgracia. Fue festejar el gol ese. Le vino la pared encima en el festejo de losistas, ¿no? Lo terminó fracturando. Por ejemplo, en la liga española. Pero en la liga italiana no recuerdo. Para marcar algunos. Irler. Hacia atrás ahora. Está ganando Lazio. Gol de Esplocari. 1 a 0. Lulich. Reemplazó a Mauri. Este es Canavaro. De Santes. En el mío largo del 1 del Nápoles. A la mitad. Viaba. Hernanes la pierde. Hernanes. Ahí falta imprección. Indica el árbitro del partido. Señores, ahí el nuevo título libre favorece otra vez al equipo romano. Recordemos que Lazio ya es finalista de la Copa de Italia. Eliminó a Juventus en ese partido. Hernanes se golpeó la cabeza en un choque con Vidal. Por eso juega con esta protección. Se perdió un par de encuentros. Incluido el de la selección de Brasil por fecha FIFA. Si podemos en el entetiempo vamos a ver el triunfo de Juventus, ¿no? 2 a 0. Frente a Fiorentina. Estata González. Problemas de origen. Para la victoria parcial de Lazio. 1 a 0 sobre Napoli. Repasemos el gol de Flocari. A los 10. Y la adhesión de Mauri por ir a buscar la pelota en ese festejo. Se dobló el tobillo y ya lo reemplazó Senad Lulic, el bosnio. Está ganando Lazio que llega a 46 puntos. Se está perdiendo Napoli, Julián, por primera vez en el año 2013 en Serie A. Porque su última derrota fue el 16 de diciembre con Bologna. Seis partidos que no pierden. Napoli hasta hoy habrá que ver cómo resuelve esta historia. Partido complicado para Napoli que no comenzó para nada bien. No comenzó con buen pie. Hay algunas desatenciones que provocaron el gol de Flocari para este triunfo parcial de Lazio. 1 a 0 frente al Napoli. Problemas de origen no nos permiten seguir con los primeros 45 minutos. En cualquier momento se va a solucionar este inconveniente. Por ahora está ganando Lazio por 1 a 0 frente al equipo napolitano. De esta manera el resultado le conviene a Juventus que es el único líder del fútbol italiano. A ventaja obviamente por 6 puntos al Napoli. Y se acerca Lazio pero se acerca más al Napoli que a Juventus. Seguro, Lazio se despega un poquito de Milan y de Inter. Y es el triunfo que marcábamos en la presentación del partido que necesita para no perder pisada una definición del encuentro. De todas maneras Lazio ganando este encuentro queda a 9 de Juventus. La Juve va, si no pasa nada extraño, derecho a el título. 2 a 0 la victoria final de Juventus sobre Fiorentina. Le ganó muy cómodo con goles de Matri y Bucinic el conjunto de Conte. Con una dupla Vidal y Matri que viene trayendo buenos frutos, ¿no? Como en la jornada anterior. Y en esta, después de un pase del chileno para la definición de Matri. Uno de los delanteros que tiene la Vecchia Signora. Uno de los delanteros más importantes de esta serie A-Team. Bueno, recordemos entonces que Juventus le ganó 2 a 0 a Fiorentina. Esto es final. Lazio le está ganando 1 a 0 a Napoli. En momentos volvemos con el partido. Parma enfrenta al Genoa mañana. También Atalanta va a recibir a Catania en el día de mañana. Boloña-Siena. Cagliari-Milan se podrá ver por Fox 2. También jugarán Palermo-Pescara que podremos observar por la pantalla de Fox 2. Y vamos a hacer en vivo con Gustavo Sima mañana por la mañana. Sampdoria-Roma desde Génova. Pudinense va a recibir a Torino. Inter versus Chievo-Verona en los partidos de esta serie A del fútbol italiano. Hacemos la pausa y enseguida volvemos y retomamos los primeros 45 minutos. Algarcilazo versus Independiente Santa Fe. Mañana, la serie A-Ti se juega en la pantalla de Fox Sports y Fox Sports HD. En primer turno, Parma versus Genoa. Y a su turno, Sampdoria recibe a la Roma. Y a su turno, Sampdoria recibe a la Roma. UEFA Europa League. Dieciséisavos de final. Febrero en vivo. Fox Sports y Fox Sports HD. tienen que ir a jugar, obviamente, los muchachos, ¿no? Las concentraciones, furor, ¿eh? El abrazo para los muchachos, como siempre. Los goleadores. Sí te habrá hecho gritar, Salmerón, ¿no? La pelota de... Napoli, la salida con Canavaro. La pelota para... Zúriga, hace atrás ahora, Hansen. El balón largo, se viene Campañano. Va Campañano, atención, señores. El centro del área. Pandev, que viene a buscar, ¿no fue la infracción eso? Hansen, Pandev, falta, sí, falta. Falta, falta, y Amarillo, bueno, bueno. Se enojan con Mesto, ¿no? Mesto fue el que reclamó la falta en el penal. O sea, el pedido penal fue de Mesto, porque la infracción, si ocurrió, fue sobre él. Le pasemos la acción. Mesto entra al área, ¿lo toca? Sí, lo toca. Intata a González. ¿Que exagera en la caída a Mesto? Sí, también, exagera. ¿Hay contacto? Para mí es penal. Después sigue la jugada, y Mesto reclama, por eso va a ver la Amarilla. Pero la Amarilla me parece que el árbitro decide sacársela por simulación. No alcanzo a ver si hay un reclamo. Después Mesto se equivoca, le mete la mano en la cara a González. González le pega una patada, y está muy poco celoso en ese aspecto. Acá la jugada ya estaba detenida, no puede haber reclamo sobre Pandem. Insisto, para mi gusto la Amarilla se la saca por simular. Para mí hubo exageración de Mesto en la caída, pero hubo contacto con González. Después los dos debieron haber visto algún tipo de sanción disciplinaria por agredirse, como antes vimos con André Díaz y Cavani. En ese aspecto es bastante permisivo el árbitro, y para mí, en esta interpretó mal la acción. Para mí a Mesto lo tocaron, no lo dejaron continuar, y era penal para Lazio. En favor de Napoli, cometido por el jugador de Lazio. De Santi que la va sacando señores, la pelota en la mitad de la cancha, viene Cavani, le desma que va cortando, le queda la pelota a Conco, la baja con el pecho y va. Conco que la tira. A ver, por adentro llega Flocari, se para ahora. Gamberini que la sacaba. Falta, y tira libre. Bueno, muchachos, está enojando el árbitro. Zúñiga, Conco, buscaba a Flocari, autor del único tanto hasta el momento de este partido. Sacaba la pelota, Berame, buscaba a Inler. Va Campañano, Campañano, juega por el medio ahora. Si viene Hansek, ya lo vieron, viene Cavani por adentro, va Hansek. La va perdiendo, recupila Rado, sale jugando otra vez Hernanes, la baja de cabeza. No pudo controlar la pelota, Berame. Sacaba a Cannavaro, reático el Napoli. De mal partido hasta el momento, casi 27 minutos. La va sacando De Santis ahora. Un resultado espectacular para Juventus. ¡Cabani! Hasta el momento, falta un montón. Zúñiga que va, intenta el Napoli, le marca a Lesconco, en el cho para adentro y va. ¡Zúñiga! Al rebote, atención Pandev, cabezazo. ¿No fue? De Cavani, seguro. Pues no, Cavani. Pues no. Creo que salvó Rado, ¿eh? ¿Sí? Muy buena acción. Marquetti da rebote porque la pelota le viene picando. El centro es perfecto para Cavani. Y una aparición salvadora en Lazio. El primer disparo fue el del colombiano Zúñiga, el que inició todo. Alguien se metió bajo el arco para salvar. Lulic ayudando a Radu, estaban los dos, los dos zurdos en la línea. Buen cierre defensivo de Lazio para evitar el empate de Napoli que se viene con todo. A ver, Cavani por adentro, ya tuvo un ajustito, se la sacaron. Se viene Campañaro, está también Canavaro. Atención señores, centro al área, centro pasado. Va Campañaro, la bajó. ¿Había falta de infracción? ¿O fuera de juego? Parece marcar un fuera de juego. Allí está Zúñiga. Otra vez la jugada. A Marquetti le pega en el pecho, por eso da rebote. Y la aparición salvadora de Lulic, el hombre que reemplazó a Mauri. Después de... El buen desborde de Pandep por izquierda. Cavani sigue reclamando la acción anterior, ¿eh? La de Mesto. Sigue pidiendo penal, Cavani. Va sacando violar, envío largo a la mitad del campo de juego. Muy mala salida de Lazio ahora. 28 minutos, señores. El partido lo sigue ganando Lazio, 1 a 0. Lo recuestra nuestro compañero Hernán Caratea y también Cristian López de Chile, que hubo un jugador, Omar Merlo, argentino, festejando la obtención del título después de la definición por penales, que se rompió la rodilla en un festejo. Hernanes. Los ligamentos. Candreva, Flocares por adentro. De Santis, que se queda con la pelota, sale jugando ahora De Santis. La salida, señores, es para Napoli. La Quiles Hansi, la jugaron por afuera. Edilson Cavani, toca de primera, le rebota Hansi. Le queda el rebote ahora, mala salida de Biavá. Insiste Hansi. Se frena Hansi, juega por el medio. Va saliendo ahora con el jugador Himler. Juega Campañaro. Se suma en el ataque Pandev. Insiste Campañaro. Se frena ahora, juega por afuera. Mesto. Pandev. Tiene con quien jugar, marca bien Lazio. La pelota para Campañaro, hacia atrás. Juega por el medio ahora. La salida de Gamberini. Gamberini. Hansi toca de primera, de memoria, pero la juega mal. Hernanes que va saliendo, enganchó para adentro, viendo enganche. Ahora se hizo un nudo. Edilson Cavani, juega por afuera. La toca de izquierda. ¿Qué cobró el árbitro? ¿Me podés explicar qué cobró? Trigene. Falta de Cavani. Se empezó a interrumpir demasiado el juego. El toquecito ese de Berami sobre Hernanes es lo que cobra en la primera parte. Si cobró esta falta, no puede no cobrar penal en la acción de González sobre Mesto. Porque aquella fricción incluso fue más firme. Este fue apenas un mínimo contacto. La falta que le dio. Increíble, ¿no? Hernanes no lo podía creer. Ya va, Conco. Zuniga. Entrega de primera. Otra vez Ledesma va por afuera con Radu. Lo presionan a Radu. Llegaba Mesto. Va arriba. Otra vez Ilner. Puega hacia atrás. Berami. Va Berami. Sigue Berami. La pelota es de Lazio. Marchete. Saca de zurda el arquero de Lazio. 30 minutos. Se ha pasado rápido, te digo, ¿eh? Por lo menos para mí. Está medio de frente buscando la posición de Conco. Que sube y va. Y allí nació el gol de Lazio. Va a blocar y por adentro. Y esta también me gusta. Centro pasado. La va sacando en el fondo otra vez. El juego del Campañano. Le queda la pelota a Lazio. Ahí está Tata González. Va de Uruguayo. Se frena. Juega para Radu. Radu. Toca de primera a Radu. Ilner para marcar. La pierde ahora. Hernanes que juega. Va por afuera. Y adentro va a Flocari. Y adentro va a Flocari. Se pasó Flocari. Candreva. No le pudo dar a Maga. Engancha. No tiene compañía. Centro para Flocari que volvía. Mirá, mirá. Campañano. Tiene unos leos. No quiere participar. Tienen unos leos. Tienen unos leos abajo. Que ni te cuento. Nadie le gritó a Campañaro. Que no había nadie. Vaga la utilización. Que hago dos veces de la misma palabra en la frase. Candreva mete una pelota casi sin sentido. Porque los hombres de Lazio que estaban en offside salieron. Bueno, lo cobran igual. ¿Saben por qué? Por la influencia del futbolista. El asistente interpretó que el despeje de Campañano era por evitar que participe el jugador de Lazio que estaba en offside. Es correcto. Es válido. Bien por el asistente número uno, Elenito Liberatore. La pelota en la mitad del campo del juego. Otra vez la metieron para Hansi. Juega de primera para Edson. La baja Cavani. Va. Vario Uruguayo goleador. Cavani. Y chifre. Chifre nomás. Hansi. ¿Vos sabés cómo terminan esas cosas, Trezzini? No lo mire esas cosas. Al goleador no se le, no se le, no se le, no se le, tiene que silbar, ¿no? No. No. Hay que respetarlo. El goleador no se lo silba. Vuelta a repetir, ¿se acordaste? El goleador no se lo silba. El goleador no se lo silba. Un lateral. ¿O viste lo que hizo Zucchi? Hernández va. Gamberini juega para atrás. De Santis. Los servidores vienen para todos, ¿sí? Para todo Napoli. Envío largo para De Santis, señores. Arriba va, devuelve Ledesma. Ledesma que insistía. La pierde ahora. Lazio con Ledesma. Nuevo lateral que va a ser campañero. Recordemos que entre semana Lazio va a visitar a Borussia Mönchengladbach por la UEFA Europa League. Y lo propio hará Napoli, pero de local en el San Pablo ante la victoria Pilsen de la República Checa. Mirá cómo salió De Santis. Mirá cómo salió De Santis. Flocares, va Flocares. ¡Malo! ¡El rebote, señores! ¡Buen día! Mirá, no había otra vez Hernández. Había fuera de juego. Lo ve De Santis, ¿saben? Y bueno, hoy venía que lo vea el presidente. ¿Viste cómo salió el arquero? De Santis no pegó una, es cierto. Ahora mirá lo que hace Flocares. Y qué plus que tiene contra Napoli. Cuando va a participar del rebote Lulic, ya estaba en offside. Cuando partió el disparo original de Flocares. Flocares tocó dos. Una fue gol. Esta reventó el palo izquierdo. Era un auténtico golazo del hombre que tiene por costumbre hacerle anotaciones a Napoli. Va sacando la pelota otra vez Ignar. Controlaba el balón en la salida. Una vez más le desman. La va sacando el argentino. Controla otra vez el balón. Flocares desde atrás ganaba Cannavaro. Le queda Hanset. Berami. De Santis. Seguí la verdad. La tira a cualquier lado. Te digo, divide todas. Es una cosa increíble. Sí, Napoli no va a dar una dividida en el medio. Berami y Inler de espaldas no logran acomodarse en el partido. Hanset se suelta, retrocede. Así recibe, pero no puede ser muy productivo. Por afuera Zúñiga y Mesto no ha aportado demasiado. Zúñiga. Hacia atrás ahora. Vío largo. Hernanes. Hernanes. Candreva. Se frena número 87. Juega hacia atrás ahora. La metió larga. Otra vez para Flocares. Está hasta González fuera de juego. Verami. Mesto. Pandev que no llega. Mesto que presiona. Pandev que la tiene. Mesto que va. Se quiere meter en el área. Cierra bien ahora. Viabá. Radu se va frenando. Toca de primera para Ledesma. Hay falta anterior sobre Viabá. Mesto está molestado, ¿no? Tenía poca vida en el partido. Trescine. ¿Qué querés que te diga? Acá cortó con falta. Pandev que también se queja. Esta es la de Flocares y que bien pudo haber terminado un auténtico golazo. Pelota que había entregado mal en la salida al arquero. De Santis. En un primer tiempo, como marca Brico, con acierto, flojísimo. Esta es la falta. Durísima desde atrás de Mesto. Que ya tiene amarilla y que en esta se salvó. Va sacando en el fondo Campañano. La aguantaba a bloquear y no la pudo bajar. Brami hacia atrás buscando la salida ahora con Cannavaro que la tira larga para Hansi. La bajó bien en la mitad de la cancha. Recuperaba Bebeá. Toca de primera Hernández. Va Candreva. Insiste Candreva a ver qué hace Candreva. Candreva. Toca de primera para Hernández. Otra vez para Candreva. Centro a la área. Está al caer el segundo de Lazio a cualquier momento. Antes de la finalización de los primeros 45 minutos. Bueno, De Santis sigue enojado. Porque aquí lo salva Cannavaro. Otra vez Candreva complicando en pared con Hernández. Venía Flocari para el segundo. Cannavaro salvó desesperado de zurda. Todo lo que genera un ataque Lazio es peligroso para Napoli. Que no marca para nada bien. Flocari viene a la área. Quiere el segundo de Lazio. A ver. Candreva. Centro pasado. Llegaba Díaz. La bajó. Le queda raro. Juega para atrás Radu. Hernández. Se frena Hernández. Hernández. Abre juego ahora. Tocaron hacia atrás. A ver. Centro al área. Llega Flocari. No pudo Biaba. Justito Gamberine. La tiene Cannavaro. Cannavaro. Rebota la pelota en Biaba. Hay un nuevo saque desde el arco, señores. Para Napoli. Que la pasa realmente muy mal en esta primera parte. Esta es la pierna arriba de Biaba. Que disputa todas las pelotas. Con mucho ahínco. Cuando peina Flocari, Biaba está habilitado. Después Cannavaro logró salvar. Mucho más peligroso Lazio en ataque que Napoli. Zúñiga. Cavani. Campañaro. Obliga a jugar a los mejores pasadores de Napoli de espaldas. Con Lazio. Así ha trabajado este partido Petkovic y le está saliendo perfecto. Zúñiga. Cannavaro. 37 tenemos. Gana Lazio 1 a 0. Gol de Flocari. Gamberine. Zúñiga. Aganchando Zúñiga. Juega por afuera. Zúñiga la metió para Hans. Se pega Hans. Que bien que la ve eso. Zúñiga va por adentro. Cavani también. Sí, Cavani. Travesaño y afuera. Travesaño y afuera. Sí, sí. Hay tiro de esquina señales. Hay tiro de esquina. Favorece otra vez a Napoli. A ver. ¿Entró o no entró? ¿Entró o no entró? No. No. Perfecto. Y está el asistente detrás del arco. Está puesto para eso. Y le marca con las manos a Cavani. Como señalándose 20 centímetros. Pica. Y afuera. Travesaño. Y afuera. Un cabezazo tremendo de Cavani. Le das un metro a este goleador. Y la podés pasar muy mal. El centro de Zúñiga. Impecable. Sigan silbando. Acordate lo que te dije. A los goleadores no hay que silbarlo. Una tocó Cavani. Sí, sí. Una. Bueno, eso está. La penulta, señores, es para el Napoli. Falta sobre Heingler. Que puede ser más importante si se adelanta. La infracción fue de Ledesma. El centro de Zúñiga. El cabezazo de Cavani. Travesaño iba afuera. Volaba espectacularmente Marquetti. Pero ni veía el balón. Como ayuda ese asistente que está detrás del arco. Sí, señor. En ese tipo de circunstancias, ¿no? Camerini por adentro. Cannavalo va. Hansi que también quiere meterse en el área. Cannavalo va al segundo palo. Me gusta esta para el Napoli. Me gusta esta para el Napoli. Tergine. Preparate. Algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. No me miré ese asistente. Algo tiene que pasar. A ver. Cavani va por adentro. Centro pasado. Le queda Cannavalo. Este es Cannavalo. Insiste Cannavalo. Se frena ahora Cannavalo. Cannavalo la perdió. Y se viene la contra. Se viene la contra. Y si la cambian, está el segundo. Y si la cambian, está el segundo. Esto es Flocares. No, de Morón no está ni la de Flocares. Era de primera. De primera era. No se podía dar vuelta. Pero era de primera. Tenía que intentar igual. Hansi que no llega. Hansi. Jugó por el medio ahora. Verame. Leyendo el taco de Candreva. Hacia atrás Flocares. Toca ahora Conca. Ledesma. Flocares. Hansi que lo come ahora. Flocares que recupera. Desde atrás. Verame. Conco que la va sacando. Candreva que la viene a buscar. De Santi. Se queda con la pelota del arquero. Del Napoli. Si el primer tiempo estuvo bueno. No se espera un segundo tiempo atractivo. Entre dos grandes equipos de la Serie A. Hasta aquí con la justa victoria de Lazio. Pero fíjense el sentido de justicia. Tiene un valor relativo en el fútbol. Lo que pudo haber pasado recién con Cavani. Hernanes. No había falta sobre la trata González. Irna. Sabes que le dio. Un déficit de sacar la pelota Hernanes. La protege muy bien. Llegó tarde Canavaro. Y lo atendió. En estas cosas insisto. Es muy permisivo. Orsato. Ledesma que conversa con el árbitro del partido. Después de la falta de Inler. Señores. Hay un nuevo tiro libre. Favorece a Lazio. Se mete en el área ya Flocares. Llega también Biabá. Hay tiro libre para el equipo romano. A ver. ¿Desde ahí le va a dar? Sí. Se tiene fe. Candreba le dio el arco. Pero el voto me padece. Inalga. Hay tiro de esquina. Me da la sensación. La pegada de Antonio Candreba es realmente muy buena. Un leve desvío en el nacimiento de la trayectoria. Allá en la barrera. Uno de los que la integraba era el más seduño Goran Pande. Biabá para meterse. Cerrado también en el área. Se gana el centro. Seguramente Cerrado no está bien de Santis. No ha comenzado bien el juego. No tiene un buen primer tiempo el arquero del Napoli. La pelota va a ser para Lazio. Señores. Así conversan con Biabá. A ver. Saca Radu otra vez. Candreba. Centro de Candreba. El rebote y la contra para Napoli. A ver si la hacen bien. Ya pica Pandev. Viene Cavani. La pelota sobre el sector izquierdo ahora. Inler. Inler. Que quiso hacer el número 88. Vaya a saber. El Tata González toca de primero para Conco que va enganchando. Flocare que busca arriba. Falta en ataque. Tiro libre para el Napoli. Si Inler juega así. Si Hanfing no la toca. A la policía le complica. La advertencia. A Petkovic. El técnico de Lazio. No hables más y no te vas. Sigue anotando algunas cosas para el entretiempo. No me tengo que olvidar de decirle esto a los muchachos. Envió largo ahora. Sale del fondo el radio y controla la pelota otra vez. Tiro libre señores. Le falta un gol a este primer tiempo Terzini. Fue intencionada la mano de Insigne. Y deja el brazo extendido. Muy difícil determinarlo. Había muy poca distancia entre la pelota y la mano de Insigne. Lo amonesta. ¿Será por la protesta? Porque no fue una mano grosera como para ser amonestada. Es más, hasta discutible lo que acaba de cobrar Orsato. Candreva y Hernanes. Falta un gol, eh. En este primer tiempo. Bueno, nos podemos ir 1 a 0 o 2 a 0. Lo sufre el técnico del Napoli. Lindo tiro libre. Tiene que pasar. Está como loco de Santis. Tiene que pasar la pelota nada más. No es un buen primer tiempo del arquero del Napoli. Hernanes que va. Hernanes. La saque ahora de Santis. Bien de Santis porque cuando le pega un derecho como Hernanes. No te podés jugar tanto a tu palo. Él se quedó más al medio. Esperó esta posible trayectoria al balón. Y la verdad es que fue una muy buena atajada. Estoy malo. Iba a decir algo, pero bueno, déjalo. Candreva. Centro pasado, señores. Díaz, que no sea. Era más fácil, creo, la intervención del arquero. ¿Me lo viste? La hizo muy espectacular, decís vos. Pero voló casi contra el palo. He parado. De un lado del palo estaba. Señores. Tiro libre para el Napoli. Pero bueno, no me lo agarré. Hay mérito de ubicación. Es un lugar para ir a cubrir su palo. Y él, sabiendo que le podía pegar a Hernanes, se ubicó mejor que lo que hubiera hecho cualquiera con el libro abajo del brazo. Sin haber parado, que la agarré con una mano. Por ejemplo. ¿No? Esa pelota. Por ejemplo. No la tengo, Bonde Santis, pobre, ¿no? Sin haber parado con una mano en la baja y sale jugando. La verdad que De Santis cometió horrores. Hoy no está bien. Y sacó dos pelotas de gol muy importantes en el partido. No me meto más. Vamos a quedar en el trate, González, señores. Lazio va a 49 ya. Señores, final de los primeros 45 minutos. Bonde Floccari. A los 11 de esta primera parte. Está ganando Lazio. 1 a 0 frente al Nápoles. Lo tuvo Cavani. La única que tocó, rebotó en el travesaño. Un gran cabezazo del goleador uruguayo. Este es el goleador del partido, Floccari. Hacemos la pausa, señores. Enseguida volvemos. Tricine les comenta a todos ustedes por qué está ganando Lazio. 1 a 0 frente al Nápoles. Enseguida volvemos. No se basen. Llegado del Udinese. Está Calahío. El delantero goleador del Siena que ya había estado en Nápoles entre el 2004 y el 2008. Está el belga nacido en Marruecos el Caduri. Y en el banco del Lazio está el arquero argentino Albano Bizarri. Está el incorporado portugués Bruno Pereirinha. Y está lesionado Ederson, uno de los jugadores más importantes que tiene Lazio de mitad de cancha hacia adelante. Y también está suspendido Zemagli, el suizo en Nápoles. Se supone que ante el Sampdoria la próxima semana Zemagli va a volver en lugar de Berami. Se anunciaba como posible titular al uruguayo Britos. Pero finalmente sigue en el equipo Gamberini. Hoy vuelve a campañar a un lugar de grava. Y este es Luis Zaha, el delantero francés que viene del Sunderland. De 34 años que jugó en Tottenham, Everton, Manchester United, Fulham. Su primera experiencia en Serie A llega tras la lesión de Klose que lo mantendrá fuera de las canchas al goleador alemán. Aproximadamente entre dos y tres meses. Pero hasta acá Floccari no desaprovecha la chance, ¿no? Bien, señores. Se nos vino el segundo, 45 minutos. Recordamos las modificaciones en la primera parte. Lulic ingresó por Mauri que se lesionó en el festejo del gol. Una cosa increíble. Gol que él no había compartido. Había compartido Floccari. Se fue Berami. En Napoli ingresó Insigne que recién lo veíamos en imagen mientras nuestro comentarista, el señor Tricini, daba detalles de este jugador. Señores, Hansek y todo Napoli intentando revertir esta situación. No es bueno el partido. El equipo napolitano es por eso que debe mejorar el rendimiento de los segundos 45 minutos. El árbitro dará la orden para la segunda parte. Gana Lazio 1 a 0 en el Estadio Olímpico de Roma. Pierde Napoli. Favorece este resultado a Juventus más que a Lazio. Lazio debe hacer lo suyo, ganar y esperar después que se caiga Gavec y la señora. Pero ya está en la final de la Copa Italia también. Dispositivo el año. La final de la Copa Italia es en mayo. En abril falta la segunda semifinal entre Roma e Inter. Sería linda una final entre los clásicos rivales, ¿no? ¿Qué le parece? Conco. La saca Conco ahora. Una Roma que también tiene sus inconvenientes, ¿no? Ha sido despedido su técnico Siman. Exactamente. Ha perdido por goleada en su casa. Le meten muchos goles en un equipo de mitad de cancha hacia adelante. Es muy agresivo. Con Totti, con Osvaldo, con la Mela. Realmente interesante, pero le cuesta el equilibrio. Exacto. Hanzek. Cambio de frente ahora. Pande. Insigne. La marca de Candreva. Se frena Insigne. Zúñiga. Salida para Lazio ahora. Se viene por afuera Rado. Gana la posición. Gana la pelota Rado desde atrás. Otra vez estaba cerrando Mesto. Para mí no hay falta, ¿no? Sigue el lateral. Bueno, el lateral que se le dio a Napoli, el árbitro del partido. Me parece que se viene ya otra modificación, ¿eh? Me parece. Ya de movida. ¿Tan rápido? Un minuto. Pero vos sabés que muchas veces saben que van a hacer el cambio. Y para... No mostrar. No mostrar exactamente. Y que se acomoden fácil. Utilizan este recurso. Válido, por cierto. Realmente. Yo no le veo... Mucha ventaja haciendo esto. Mi forma de ver las cosas, ¿eh? Disculpen. Pandev. Es todo respetable, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. Por eso lo dije. Y lo respeto. Pero me parece que no puede sacar una gran ventaja. Porque el clunt es y... Al minuto metas el cambio para que no se den cuenta. Después la modificación se conoce. Mismo mucho, ¿no? Sí. Le llevará otros 30 segundos a tomar al equipo. Una mini ventaja que puede sacar. Solamente en la acción apenas se produce el cambio. Salvo que lo tengas a Messi, ¿viste? Guardado de abajo. Sí, pero escondido. Únicamente desgrasado. Sí, escondido. Claro, claro. Disfrazado, ¿viste? Y lo ponga después. Ledesma. Así está Ledesma. Centro de Ledesma al área. Bien errado, señores. Viene Díaz. No llega Díaz. Le queda la pelota a Hernández. Insigne que va para marcar. Hitler que no llega. Zúñiga. Remonte nuevo. Tiro de esquina, señores. Para el aseo. Un surco te hace que André va por la derecha. Encima en la jugada del gol se asoció con Conco el francés. Por izquierda la responsabilidad es de Mauri. Y ahora está lesionado y por eso juega Lulic. Bien, Flocare para buscar, señores. Más atrás está ubicándose otra vez. Ya va. Va Flocare. Lo perdieron a Flocare. Cavani. Lo había perdido. Gamberini. Y nuevo lateral favorece a Alasio. Se acerca ahora Conco. No llega la pelota. Ahora sí, la quiere Candreva. La va a meter con las manos Candreva. Viene al área Díaz. Lo deja ahora Conco. Que es lateral. Para meterla otra vez. Allí está Conco. Se va ubicando ya en el área Lulic. Llega Flocare. También se quedó Díaz. Uno de los centrales va Díaz. Díaz. Conco. Buena devolución. La pelota para atrás. Candreva le da como viene. Llega Flocare. Pica la pelota. La va sacando Cannavaro. Tiene unos problemas Napoli abajo. Sí, aparte Lazio tiene buenos ejecutantes con pelota para atrás y con pelota en movimiento. Recién este último centro de Candreva. Que se abre y se empieza a cerrar con ventaja para el delantero que va a anticipar Flocare. Esta vez el pique lo midió bien Cannavaro. Ah, Masarri sigue preocupado. Lo dice todo, ¿no? El técnico del Napoli no lo puede tener centro al área. Ahí va. Gol, ¿no? No, no. No lo cobró. Fuera de juego. Ay, ay, ay. La vas a tener que analizar. Otra mala salida. Se viene Lulic. Es una cosa increíble como salen en el fondo. No pueden salir tan mal. Candreva. Conco que no llega. Salida otra vez, señores, para Napoli. Insigne que va. Insigne falta. Ahí está ahí la amonestación. Clarísima falta. Clarísima falta, señores. Fue muy rudo. Edesma, ¿eh? Mal. Además se interrumpe una salida peligrosa, ¿eh? Un contraataque de Napoli. Pelota quieta. Peina André Díaz y su compañero de saga. Viaba. Estaba en offside. De cabeza empujaba el gol. De Santi esclavado en la línea. En esto coincido con Brico. No se mueve la línea nunca. El arquero de Napoli. Y Lazio anotaba el segundo gol, pero no era válido. Lo que es peor. Estaba con los pies adentro del arco. Peor todavía. Igual donde había mucha gente. Tal vez no era fácil salir. Pero nunca da ese pasito adelante que le permitiría achicar, ¿no? Lo observaste en el gol. Y en esta también tenía algo que ver. Mirá si Viaba estaba habilitado. Se acaban del medio. Gamberini. De Santis. Ledesma. La pelota por afuera ahora para Mesto. La pierde con Radu. Contraba en la salida. Radu. La metió. La quiso meter para Flockeri. Que no va a llegar. Contra el balón otra vez en Napoli. Va Campañaro. Toca de primera. Mesto. Rebota la pelota a Radu. Ahí lateral. Es el hilo para Campañaro. Que va. Va Campañaro. Ledesma. Los dos argentinos. Se le jugando ahora Ledesma. Ledesma. Rebolea ahora Ledesma. Gamberini para atrás. De Santis. Canabaro. No se puede creer que salgan tan mal. Sí, sí. Se equivoca mucho Napoli. Hoy está jugando un muy mal partido. Recordemos que Arónica del Napoli pasó al Palermo. Recordemos que Scaloni de Lazio se fue al Atalanta. Algunas de las bajas que han ocurrido. Más allá de que uno siempre puntualiza las incorporaciones de invierno en Europa. También hay algunas salidas. La pelota otra vez señores. Es para Lazio. Insiste con el balón Lulic. La va perdiendo ahora. Hitler. Ledesma. Se cae pero. Controla la pelota. La tiene Tata González. Vale Uruguayo. Uruguayo con Uruguayo. Cavani gana. Uy, qué bien que la hizo. Edson. Viene Cavani. Va Cavani ahora. Buah. Pande. Le lo pudo. Conco que sale. Toca de primera ahora Lulic. La pierde Lulic. Le prolijo ahora el partido señores. Muy impreciso. El encuentro ahora en el segundo tiempo. Pizzini. Toca de primera buscando la posición otra vez del jugador. Hitler. Hitler. Sube el argentino. Campañaro va. Insiste. Campañaro. Campañaro juega de primera. Campañaro. Mesto la tira mal otra vez. Errado. Le dio ahí. Sí, viste. Duele ahí. Tricini. Duele mucho. De este cuento lo que duele. Sí, detiene el juego Lulic inmediatamente. ¿Sabés cómo duele? Oh. Pobre Radu. A mí me dolió. Me duele a mí. En Rumania también duele. Sí, sí. En todos lados me duele. A ver como de los pibes que decían saltar y caer con los talones. Sí, sí. Una gran mentira eso, Tricini. ¿Qué le inventó eso? Una cuestión mental. Hitler hablando con Masari. ¿Dónde querés que me mueva? ¿Por acá? ¿Por allá? Y Hansic, ¿dónde lo ponemos? ¿Y qué hacemos con Insigne? Y le están buscando la vuelta, pero... No está Orsato, ¿eh? Imagen de Mesto. Hernanes. Y les meten el láser por dos lados. Bueno. La salida para Napoli. Hitler. Zúriga. Aquí descansa. Cambio de frente buscando la posición de Campañaro. Va Campañaro. Campañaro. Toca de primera hora. Enganchala para dentro, señores. Recupera Hernanes. Sale jugando Hernanes. La pierna Hernanes. Ahora aquí el ingresar lado. No lo permite el árbitro. Está con 10. Lazio. Ahora sí. Entra, entra, entra. A ver. Irula. Rebota la pelota. Le desmalo. Queda otra vez a Irmer. Va Napoli. Insiste un poco más. Solta la actitud del equipo napolitano. La pelota para Camberini. Juega hacia atrás. Sale con Cannavaro. De Santis ahora. Solo apuraría. De Santis. De Santis. Se prepara El Caduri. En Napoli. Zúñiga. Zúñiga. Edison Cavani. Ahí vuelve más el goleador. La pelota va a ser para el Aze. Variante. Tenía algo preparado Masari. Afuera Mesto. De floja actuación y amonestado. Aunque insisto, para mí le cometieron penal. A la cancha del Belga. Nacido en Marruecos. Omar El Caduri. Mediocampista. De 22 años. Ex futbolista de Brescia. Recibe El Caduri. La primera que toca. El Caduri. Marchete. La salida. Conco. Zúñiga. El nuevo lateral. Señores favorecen Nápoles. Y va el Nápoles. Juega hacia atrás ahora. Hanse. Para Zúñiga. Zúñiga que quiere. Centro de Zúñiga. Llega Pandev. Le queda Pandev. La quiso meter otra vez. Para buscar a Hansi. Sale jugando Hernanes. Va Hernanes. Hernanes juega por afuera. La hizo bien Hernanes. Rado que no llega. Buen kit de Campañaro. Buen kit de Campañaro. Buena recuperación del argentino. Entrega para De Santis. Sale De Santis ahora. Galacio 1 a 0. Se aleja con este resultado. La Vecchia Señora. Se encamina el título. Falta todavía. Pero fuera la ventaja. Insigne que va. Insigne. Insigne que la tira para Pandev. Se frena ahora. Cavani va por afuera. Va Elzor. A ver que hace Cavani. Enganche. Puede ser. Cavani. Le pegó mal Cavani. El lateral. Para mí era para Napoli. ¿Qué tiene que te diga? Da la sensación que rebotaba en Conco. A ver. A ver fijate. Otra vez volcado sobre la derecha Cavani. Arranca. Y si alguien la desvía en el camino. Esa pelota no fue recta. Estaba Conco. También había un jugador de Napoli. Parecía lateral para Napoli. Conco. La pelota para atrás. Campañero. 24 minutos y se viene Lulich. Y la aguanta Lulich. Y se cae Lulich. Se recupera Lulich. Lo favorece otra vez. Ebanola Lulich. Lulich. Uh. Campañero. Le metió una burra terrible. Este chico. ¿Viste lo que hizo Campañero? ¿No? Terrible patado. Y bueno. Perdió los estribos. Y la paciencia. Campañero. Fue directamente a voltearlo. A Lulich. Segundo amonestado a Napoli. Único en cancha. Porque fue reemplazado Mesto. Acomoda la pelota Lledesma. Lulich. Mal área. Llega Hernanes. Está solamente flocal y metido en el área. Y se viene una modificación en Lazio. En el equipo romano. Que gana 1 a 0 en el Estadio Olímpico de Roma. Frente al Napoli. Muy buen resultado para Juventus. Que se aleja aún más del Napoli. Este Lledesma. Mantiene la ventaja con Lazio. Le saca 6. Al equipo napolitano. La pelota otra vez para Hitler. Hitler. Falta. Infracción. Tiro libre para Napoli. Tiro libre que va a ser Canavaro. Allí está el suizo. La pelota por afuera. Hitler. Un par. Otra falta. Otra infracción. Esta vez el Tata González. Le gana el suizo, ¿no? Hansen. Insigne. Que la pierda. Nos llega Cavani. Controla la pelota. Medias. Fiocari. Viene para buscar Lule. Chavías. La espalda anterior retrotrae la jugada del árbitro. Y marca la infracción que favorece a Lazio. Se enoja a Canavaro. Él dice que no comete infracción. Retrotrae Orsato porque al primero había dado la ley de ventaja. Mal llamada ley. Si no aplicó la ventaja en el juego. Se prepara un cambio. La albanés cana. Camiseta número 27. Titular el partido pasado. Volante. Irán lugar de Hernánes. Se termina el partido para el talentoso brasileño. Que metió este tiro libre. Que provocó la mejor atajada de De Sánchez en el partido. La hizo espectacular, es cierto. Pero sacó una pelota complicada. El albanés cana. Entonces, por Hernánes. Que se quitó el protector. La falta de Canavaro sobre Flocari. Que después cobró Orsato. La pelota va a ser para Lazio que gana 1 a 0. A ver. Llegará el envío al área. Envío pasado. Ahora no pudo llegar. El jugador cana. En su primera intervención en este partido. Se la vuelve cana. Le pegará de Sánchez. Campañaro. Envío largo de Campañaro. Controla la pelota otra vez en la salida. El jugador. Hitler. Va el suizo. Para Zúñiga. Zúñiga. Candreva para marcar. Zúñiga. Para Hitler. Así está el partido para el Napoli. Lo que puede hacer el suizo, me parece. ¿No? O en alguna aparición de Insigne para Cavani. Muy bajo Hansen. Encima más retrasado. Mucho más lejos del arco. Dispandev. También muy bajo. Pero bueno. Falta todavía. A ver. Zúñiga. Insigne que va. Cavani se mete en el área. Marcado por dos. La pelota para atrás ahora. Gamberini. Para atrás. Para Canavaro. Presiona. Plocari. Viene Canavaro. La salida del central. Insiste Canavaro. La tira larga. Canavaro. Fácil para los defensores. Cana que juega hacia atrás. Hitler. Que recupera. Insigne que va. Toca de primer y se equivoca para Pavlov. Y Cavani. Se lamenta sobre el sector izquierdo. De mala salida. Ahora debía dar rebota. Otra vez en el suizo. De buen segundo tiempo. Mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo. Se resbaló. Se patinó. Y se le escapó la pelota. Este es Conco. Va Conco señores. 28 minutos. Gana Lazio 1 a 0. Salvo el remate de... Hitler. El suizo. Nada. Y la de Cavani en el primer tiempo. Sí, sí. Pero en este segundo tiempo. Nada. A ver. Lole. Campañaro. Cuando iba de Santis. No, no se puede creer. No se puede creer. Lulis. Nuevo centro, señores. No se puede creer. Lo del arquero de Nápoles no se puede creer. Campañaro lo mire y dice. Ya te salvé dos veces. Tres con esta. Ahora me dan la razón, ¿no? Sí, sí. Te lo marqué al minuto. Lo que hizo es... ¿Dónde fue Santis? Y lo mal que salió. Ni siquiera salió con la convicción de... De última. Bueno, jugársela. Meter las manos. Que lo molesten. Lulis. Casi aprovecha un error garrafal. Desde Santis. Campañaro no sabía si acompañar. Poner el cuerpo. Sacarlo. Por lo menos pudo sacar la pelota cuando iba rumbo al gol. Insigne que va. Va el petizo por adentro. Viene Cavani. Atención. El Caduri que va. Quiere Cavani. Hansen. Hansen. Tapa Marquetti. Se nieva de este hilo de esquina. Favorece al Napoli. Estuvo el empate con Hansen. Esta fue buena. Todo con la velocidad de Insigne. Que además frenó. Hizo la pausa. Y le metió una pelota fabulosa a Hansen. Gran achique de Marquetti. Centro al área. Muy cerrado el primer palo. La salida otra vez para Lazio. Candreva que va. Se frena Candreva. Juega para atrás. La va sacando Ledesma. El envío largo de Ledesma. Afuera. No llega el Tata González. La pelota va a ser para Napoli. 1 a 0. Gana Lazio. 1 a 0 señores. Tenemos 30 minutos por Fox. Estamos con el señor Damián Trissini. Con la Serie A de Italia. Con este resultado se aleja aún más. Juventus de Napoli. Centro a las manos de Martetti. Le saca 6 puntos. Al Napoli que es segundo. Mantiene la ventaja de 9 con Lazio. Que está ganando este partido. Muy buena la salida de Marquetti. Muy buena. El pase que había dado Insini era de novela. Lulic. Volvía a la juguante. Lo sabés. La pelota para atrás de Santes. La va sacando. Sabés que tenía razón el defensor napolitano. Porque había fuera de juego. La tiene Hansen. Va enganchando ahora el número 17. La pierde. No le queda la pelota. Acana se viene otra vez. Pandev. Alcaduri. Va por afuera ahora. Rebote número 13 señores. Abraza que desde el arco favorece a Lazio. Que ha dolorido Díaz. Ah, con el brazo extendido. Alcaduri va a protegerse y le deja la mano arriba. Lo noquea al brasileño ex San Pablo André Díaz. Sí, lo noqueó. Cayó más la parte. Sí, no, pero el golpe en el rostro fue tremendo. Casi con el puño. Habla con Pablo Canavaro. Habla con Pablo Canavaro, Mazari. Estará viendo cómo hace todavía. Lo bueno de Napoli es que estaba un solo gol de salvarse de la derrota. Pero ha jugado mejor Lazio. De esta no duda. Son muy similares, obviamente, son hermanos, ¿no? De cara. De la pelada también, pero... Parece que son hermanos que Fabio era más retacón, ¿no? Más petizo. Ese más flaco, más largo. El otro era más morrudo. Es más morrudo. Bueno, quiero recordar dos datos. Uno. Que tiene que ver que esta es la décima quinta vez que Lazio se pone en ventaja en un partido. En los 14 anteriores, una sola vez, se lo empataron. Las otras tres se los ganó. Así que por ahora repite la tendencia. La otra es que Napoli no pierde desde diciembre por Serie A. Deja el brazo arriba al Caduri. Mirá cómo Marchetti va enseguida, porque lo ve mal, sentido, como inconsciente en algún principio de la acción. A André Díaz. Decíamos, 16 de diciembre con Boloña, 3 a 2, última derrota de Napoli. Seis partidos que no pierde, si bien perdió por Coppa Italia. Encima se da vuelta con el hombro. No llega a determinar si hay intención mala o no del Caduri, pero pobre André Díaz se llevó a la peor parte. Por las dudas se preparaba el francés Siani. Zúmiga, Insigne. 33 minutos, acaba el partido, señores. Hintler. Se frena Hintler. Juega Hintler. Ahora el Caduri que va, ingresó en este segundo tiempo, la metió para Insigne. Levantado un poco el Napoli con ingreso de Insigne, ¿no? Sí, señor. Hintler. De lo mejor. Insigne toca de primera, busca de evolución. Va el petizo, la pierde ahora, lo marcan bien. Gana bien, gana ahora. Se mire la contra con Candreva, de lo mejor que ha presentado el partido. Va Candreva. Toca para Flocari, engancha a Flocari. Flocari para Candreva. Canavaro que corta, sale jugando para Zúmiga. Otra vez para Canavaro. La levanta Canavaro. En envío largo sobre el sector derecho, la salida para Pandev. Hacia atrás ahora para Campañaro. Campañaro para atrás, buscando la salida con el arquero de Santis. No va Lulic. Se frena Lulic ahora. Sale otra vez el Napoli con Canavaro, con envío largo para Zúmiga. Zúmiga que va y baja la pelota sobre el sector izquierdo, buscando otra vez. La posición de Hansi. Hitler. Insigne. Lo va a encarar a Conco. Pasó el petizo más. Insigne. No, no, no. Perfecto el árbitro. Bueno, Calayo va a ingresar, ¿no? Calayo a la cancha, sí señor. 31 años para el delantero que viene de marcar 4 goles en Siena en el primer semestre. Pasó por Napoli entre el 2004 y el 2008, convirtiendo 40 goles. 31 años, zurdo. Delantero importante. Junta delanteros Masarri. Lo saca Zúmiga. Autor de este disparo en el primer tiempo y dio un centro a la cabeza de Cavani. Una de las más claras que había tenido Napoli. Ingresamos a los últimos 10 minutos, señores, de este partido. Lazio gana 1 a 0. Gran resultado para Juventus, que ganó su partido 2 a 0 frente a Fiorentina. Y que de esta manera, con este encuentro, con este resultado, cuando vemos la amarilla para Caná. Le saca 6 al Napoli y mantiene los 9 sobre Lazio. Quinto amonestado en este segundo tiempo. Fue mal abajo Caná contra Inler. Dolor de un hombre Lazio. Veremos donde se ubica Calaió. De referencia a área con Cavani. No queda otra. Para formar un cuarteto de ataque. Pandep, Calaió, Cavani, Insigne. Hansik e Inler para asistirlos. Y por supuesto, Campañaro, Canavaro y Gamberini con la responsabilidad defensiva. Y también el Kaduri volcándose ahí a la zona de creatividad. ¿Dónde está parado Hansik? Me sigue llamando la atención. Es el 5 del equipo. El volante central del equipo Hansik. Campañaro. Vio largo señal sobre el sector izquierdo. Contraba la pelota otra vez. Insigne. El Kaduri que va. Viene Pandep. Calaió que viene a buscar. La va sacando Caná. Recupera la pelota el Napoli. Atención se viene. Inler. Guarda que el Suizo le pega. Tiene buena pegada. La pierde ahora. Casi la pierde. Campañaro. Toca Campañaro. Hansik que va. Se devora ahora. Juega por afuera. Va Insigne. Por adentro. Quiere Cavani. No le ha quedado ninguna a Cavani. Gamberini. Gamberini. Hansik. Contra la pelota otra vez. En Lápoles. Pandep. André Díaz. Últimos nueve minutos de este partido señores. De este segundo tiempo. El Kaduri. Se choca con la pelota el Kaduri. Juega para Campañaro. Va por adentro. Calaió. Que todavía no la tocó. Campañaro y el centro. Cabezazo de Pandep. Martín de Barrachete. Campañaro se volcó el ataque. La clavó de zurda para Pandep. Cabezazo sin marca del ex Lazio. A las manos de Marchetti. Ex arquero de Cagliani. Empujaba a Campañaro. Sí, lo empujó. Ah, tiro libre. Para Lazio. Para el equipo romano. En el estadio olímpico. Le está ganando con un gol de Flocao. Los 11 minutos de este primer tiempo. 1 a 0. A Nápoles. Hoy perdió Manchester City. Lo vimos por Fox. Con el bambino Ponce y la torre. Ya les cuento lo que dijo Agüero en su cuenta de Twitter. Si mañana gana el United. Le sacará 12 de ventaja al equipo de Mancini. Se despidió, ¿no? En el campeonato. Sí, está lejos. Muy lejos. Todo, ¿eh? En distancia, en puntos y en juego. Ya les leo lo que puso Agüero. Candreva. Hansik. Ilner. Pandep. Se equivoca. Gana Rado. Y va Rado ahora. Sigue Rado. Si la cambia puede ser. Este Lulich. Si la cambia puede ser. Centro al área. Flocares que llegaba. Agüero no te va a salvar nunca, ¿eh? No va a salir nunca. Quédate tranquilo. Nápoles que va ahora. Calayo. A ver qué pasa con esta, muchachos. Calayo que toca de primera. El Tata González que no llega. Ilner que iba. Insigne que va también. Viene Cavani que está fuera del área. Cavani. Cavani. Ilner. Este le pega. Ilner quiso buscar por adentro. El Tata González que va saliendo. Se viene la cuenta para Lazio. Que lo quiere liquidar. Va Candreva. Viene Candreva. Sigue Candreva. La va a tirar largo o no. Gamerini para marcar. Candreva se frena ahora. Engancha hacia adentro. Levanta la cabeza. La cambió Candreva. La pierde. Lo llega el Tata González. Otra buena recuperación de Ilner. El envío largo. Conco que va devolviendo. Contola la pelota otra vez. El argentino Ledesma la tiene Ledesma. Juega hacia atrás. Clarifica ahora Ledesma. Marchete. Marchete. Le pega Marchete. Arriba el Tata González. Floccari que iba. Jansic. Jansic. Viste con la pelota otra vez. Pandev. Aquí estaba Cavani. Este es Campañaro. La levanta Campañaro. El envío largo buscando otra vez. La posesión del jugador Calayo. Contola va en la salida. Otra vez Candreva. La tira de Arriba pierde. Campañaro que gana. La tiene Cannaval. ¡Ay, gana, gana! Lulich. Lo liquida. Lulich. Mirá lo que hizo Lulich. Mirá lo que hizo Lulich. Lo podía liquidar. Pero ¿cómo puede ser? ¡Cellini! Mirá como le grita Petkovic. Desde el banco se desespera. Aparte Lulich es zurdo. Se apuró. Le pegó a la derecha. Un regalo. Jansic. Qué errores que ha cometido defensivamente en Napoli. Insigne. Insigne. Hansi. Mirá si le empata. Hansi que va para Edison. Sí, Cavani. Engancha a Cavani. Le quiere dar el rebote. Le queda otra vez Insigne. Va el Pestizo. Enganchó para adentro. Le dio al arco. Le queda rebote a Elka Durri. Le queda la pelota a Hansi. Otra vez por adentro. Llega Pandef. Lucha Pandef. La pierde ahora con Andrés Díaz. La tira larga de Brasilín. Ibagi. Bien que la hizo. Lo quiere liquidar Lazio. Lo quiere liquidar Lazio. Viene Candreva. Baja Andreva Camberini. Hacia atrás. Este de Santis. Candreva comprele un camioncito. Para que vuelva motorizado. Porque no puede parar de correr. Y lo buscan siempre a él. Insigne. Engancha para adentro. El Pestizo va. Va el Napoli ahora. Insigne. Jugaron con Edison. Viene Cavani. Va el goleador. Sigue Cavani. Tres en el camino. Toca por afuera. La hizo bien para Hansi. Píguenle. Hansi. Rebote afuera. Y tiro de esquina. Señores para el Napoli. La etapa más linda del partido. Aquí no hay análisis táctico posible. Aquí es la fortaleza de Napoli para ir a buscar el empate. Sabiendo que está vivo. Y la contra que pueda meter Lazio para cerrar un partido que merece ir ganando más ampliamente. 41. Pero esto es por goles, ¿no? 732 por 2.44. Mide el arco de Tricine que meterlo ahí. No es por merecimiento. Centro para Cavani. Aquí está otra vez Insigne. Hansi. Tenés más probabilidades y jugás bien, ¿no? ¡Hidler! ¡Upa! Señores, le pegó el suizo a Hitler. Alcanzó a tocarla de casualidad a Marchetti. Metió los puños. La arrozó la pregunta. Rebotó el travesario y se fue. Tiro de esquina. Estaba tapado. Cómo le pega a Hitler, ¿eh? El Caduri. Centro pasado, señores. ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Campañero! ¡Gol! ¡Den Napoli, señores! ¡Lo hizo Hugo! ¡Lo hizo Guita! ¡Lo hizo Campañero! ¡Qué manera de entrar a la pelota! ¡Qué linda bolilla! A los 41, señores. ¡Empató el Nápoles! ¡Golazo! Centro fabuloso del Caduri. Alguien se cae en el camino. Era la marca de Campañero. Queda tendido en el piso. Y Campañero le pega solo. La garra de volea, soñado, porque la pone en el ángulo. La quiso poner ahí. Vaya uno a saber. La cuestión es que la agarra de aire. Hace un buen gesto técnico. Todo parte de aquel disparo de media distancia de Eindler que Marquetti sacó. Que rebotó en el travesaño y que terminó en el córner. Aquí evitó el empate Marquetti. Lo que ya se podía venir. Silasio no concretaba de contra. Y después de lo que perdió Lulic por regalarse al arquero, estaba casi cantado que Napoli en la siguiente le iba a empatar. Este resultado no tiene nada que ver con el desarrollo. Pero Napoli tiene buenos jugadores. Se volcó al ataque. Y sobre el final, Campañero anota la igualdad. Resultado que le sirve también a Juventus, ¿no? El único resultado que no le sirve a Juventus es que llena el Napoli. Y falta todavía. Y tenemos dos minutos más lo que adiciona el árbitro. ¡Qué golazo que hizo Campañero! ¡Qué bien que la agarró Tricine! ¡El que adoré! ¡Hitler! Es lo mejor de este segundo tiempo y del partido. Calaió. Pandev que no llega. Le quedará una. ¿Hay goleado? A Cavani. Sí. Leresma. Engancha a Leresma. Cambio de frente de Leresma. Entrata González. Fuega para atrás Entrata González. Viabá. Se la saca de encima. Viabá la tiró a cualquier parte. Gamberini. Insigne. La pelota para atrás. Aquí está De Santi con el balón. Juega otra vez para Janssen. Hasta aquí la viene a buscar Janssen. Juega para atrás. Otra vez para Cannavaro. Cannavaro. La salida con Gamberini. Juega por afuera para Insigne. Gamberini. De Santi. Descinta bien también el empate de Napoli. Un partido que tenía perdido. Sí. En Alial le saca Juventus dos puntos más de ventaja. Pero claro. Como decís vos. Se le pone para Zaha para debutar en Lazio. Vio largo. Le queda la pelota a Lolech. Engancha a Lolech. La pierde Lolech. Ilner. Tocaba Campaniano. Autor del empate de Napoli. Con un golazo. El Caduri que la pide. Señores. Y viene una nueva modificación. Trinzini. Debuta el francés Luis Zaha. Refuerzo llegado el Zanderlar. El ex Manchester United. Afuera. Álvaro el Tata González. El uruguayo. Debuta en la Serie A. Zaha. Tiempo cumplido prácticamente. Cavani. Pandev. Lo gana. Lo gana. Pandev. Marchetti. Este es Insigne. Lo gana. Lo gana. Lo gana. Centro al área. Marchetti. A punto de ganarme. No se puede creer. El partido como cambió. Tremenda reacción de Napoli sobre el final. Candreva. Se frena ahora. Candreva. Candreva va. Candreva. Juega por afuera. Viene. Zaha. Viene. Conco. Llega al centro de Conco. La va sacando Campaniano. Campaniano. A dar el envío al arco. Y la pelota afuera. Candreva. Que se lamenta. Campaniano salvó un gol. Hecho prácticamente. ¿No? Sí. Y después. Convertido el empate con un golazo. Realmente. Ganó. Le da y le mueve. Acá Marchetti evita el gol de Pandev. Un ex Lazio. Lo hubiese gritado. El 2 a 1. Y está la clave del partido. La pierde Cannavaro. Lulic queda mano a mano. Es zurdo. Tiene para fusilarlo al arquero. Para gambetearlo. Para definirle cruzado. Se la regala de derecha. Esto fue un minuto antes del gol. De Campaniano. Lo que lamenta Lazio esta situación. Lo que saltaba el técnico Petkovic. Cuando Lulic definió tan malo. Otra mala salida de Santi. Julián. Flocare. Flocare. Si algo le falta al arquero. Salir en el último minuto mal. Y que le haga el segundo. Centro para Flocare. Travesaño. ¿Viste? Viste. Tres toco Flocare. Una fue gol. Una en el palo. Y esta en el travesaño. Y de Santi saliendo mal por sexta. Séptima vez en el partido. Una de las actuaciones más flojas individuales de este arquero. En su trayectoria a la Serie A. 35 años para Morgan de Santi. Hoy hizo casi todo mal. Esta vez Flocare lo perdonó. Milagroso empate de Napoli en el Olímpico de Roma hasta acá. Hasta ahora sí. Hizo demasiadas cosas malas. Bueno, pero para que falta. Claro. Flocare. Para que falta. Para que falta. Candreva va. Para que falta esta. Zaha viene por adentro. Todavía no tocó. Candreva. Pecky se va a las pelotas señales. El Kaman Corner. Se da saque de arco. Candreva discute. Y Napoli respira. Con este empate. Si termina así Napoli. Siete que no pierde. Miren lo que está salvando. Sí, rebota. Sí. Claramente en Gamberini. Iba a otro lado la pelota. Era un centro a Zaha. Bueno, de Santi con su experiencia reclamó enfáticamente el saque de arco y lo logró. ¿Y quién habrá sido el error, no? Porque hay un asistente atrás del arco. Hay un asistente de costado. Y está el árbitro principal que la ve de frente. Otra mala salida de Santi. Floccari que va. De Santi. Mirá cómo le pega. El arquero sostiene la posibilidad de Lazio de ganar el partido. Sí, si lo mantiene vivo. Candreva. Hace todo lo posible para darse a los jugadores de Lazio. Es una cosa increíble. Candreva no tiene más oxígeno. Y termina otra vez mal la jugada. Las últimas tres apariciones de Candreva demuestran que no da más. Lazio debido a un trabajo con muchísima intensidad en lo físico. Se quedó sin resto para el final. Resolvió mal el ataque. Algunas contras. Y cometió errores defensivos que le provocaron las últimas llegadas de Napoli para el empate. No sé si era para el grito o no, de Campaniano, pero fue falso. Sí, fue mal. Lulic. Sí, le entró mal. Lo pisa. Debió haber sido amonestado Lulic. Borussia Monge en Gladbach en Alemania. Y Siena de visitante. Los próximos dos compromisos entre semana por Europa League y Serie A para Lazio. Victoria Pilsen y Sampdoria. Ambos de local. Misma situación para Napoli. El jueves por la Europa League y el domingo por la Serie A. Vio largo señores. La va sacando otra vez Andrés Díaz. Calaió. Alcanza a frenarla para que no se vaya la pelota. Cuatro minutos. De tiempo adicionado al reglamentario. La aguanta muy bien ahora. Irmler, señoras y señores. No hay tiempo para más. Marca el final el árbitro. Han empatado Lazio. Y Napoli uno a uno. Lo tenía ganado Lazio. Les aprovechó. Inhumilable cantidad de opciones para ganarlo el partido cómodamente. Lo terminó empatando. Campañanos sobre el final. Hacemos una breve pausa. Después de la misma analiza a este partido, señor Damián Trecino. Hoy día. Tis Bath comme un asf вес. La luna. La luna. También mucha Typekit. Sonido. 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 Gracias por ver el video.